25 últimos deseos de personas cercanas a la muerte que tocarán tu corazón independientemente de la vida que cada uno toma todos tenemos el mismo objetivo la muerte independientemente de la forma y el momento en que esto suceda una de las pocas certezas que existen en la vida de todas las personas es sólo el final aunque sea tan común nos imaginamos estos momentos con una gran cantidad de dolor y emoción todas las sensaciones son aún mayores cuando las situaciones involucran historias dramáticas despedidas memorables y propósitos que no podemos realizar por algún problema mientras que la mayoría de nosotros vivimos como si los días no estuvieran contados algunas personas terminan sabiendo esa fecha de caducidad con los diagnósticos médicos y eso es exactamente lo que le pasó a la gente que traemos en esta lista por desgracia las enfermedades y condiciones de salud graves ponen un límite en la vida de cada uno de estos pacientes pero eso no significa que no tomen la vida con alegría hasta el final antes de emprender su viaje todos ellos tuvieron la opción de realizar un último deseo y aquí están sus historias número 1 let's dance después de 15 años de batalla contra el cáncer una mujer sólo quería tener un último baile con su marido la noche en que finalmente murió número 2 la serenata antes de morir en una cama hospital esta chica hizo su sueño realidad ella quería tener una serenata especial con su grupo favorito florence and the machine número 3 la cerveza preferida una semana antes de morir este hombre le pidió una ayuda especial a su nieto para cumplir su último deseo el joven ocultó una cerveza durante la visita al asilo donde vivía su abuelo para que pudiera beberla por última vez en su vida número 4 despedida de los animales víctima de un cáncer a los 54 años este empleado de un zoológico de rotenden en los países bajos quería tener el derecho de despedirse de los animales él era el responsable de la limpieza de la jaula de las jirafas e hizo una visita al zoo para despedirse de ellas número 5 camino al altar antes de morir el padre de una niña de 11 años simuló la caminata hacia el altar con su hija por la que tuvo un recuerdo muy especial número 6 nueva familia este padre soltero y víctima de un cáncer terminal hizo su último sueño realidad él solo quería que su hijo de 4 años encontrar una nueva familia para poder llevar una vida feliz número 7 adopción de mascota este hombre sin hogar y víctima de cáncer tenía pocas semanas de vida cuando se cumplió su última petición quería que alguien adoptara a su perro pero sólo después de su muerte número 8 reunión con el avión este ingeniero que trabajaba con aviones en la segunda guerra mundial quería dar por última vez un avión icónico del conflicto antes de morir la reunión se produjo después de que los empleados del lugar lo invitaron a pasar porque vieron que estaba mirando los aviones desde el otro lado de la valla sentado en su silla de ruedas número 9 salto de paracaídas víctima de una enfermedad terminal este veterano de la fuerza aérea de los eeuu fue capaz de hacer su último salto en paracaídas antes de morir número 10 cariño por los animales esta señora residente de un hogar de ancianos tenía un deseo muy simple antes de morir quería recibir el amor y el abrazo de varios gatitos número 11 donación con sólo siete años de edad este pequeño niño víctima de una enfermedad terminal sólo quería ser capaz de llorar a su madre él quería morir en paz para dar a su madre su riñón ya que ella lo necesitaba para salvarse y recuperarse de una grave enfermedad número 12 reunión con su mejor amigo el último deseo de esta mujer fue reunirse con su mejor amigo finalmente oliver el gato llegó a decirle adiós número 13 el matrimonio con sólo cinco años de edad esta chica víctima de fibrosis quística tenía el deseo de casarse con su mejor amigo en un emotivo acto los dos recibieron réplicas de alianzas a sólo unas pocas horas antes de ella morir número 14 el tatuaje este chico de 12 años quería tener un tatuaje antes de morir por lo tanto un artista de tatuaje fue llamado para realizar el arte en el brazo del joven con marcadores de colores número 15 navidad esta mujer víctima de una enfermedad terminal quería celebrar la navidad por última vez en su vida en el mes de octubre todos los vecinos de un barrio de carolina del norte decidieron hacer una fiesta especial en la región número 16 pescas veterano de guerra de vietnam este hombre fue llevado a un río él se encontraba inmóvil en una cama de hospital pero pudo pescar y divertirse por última vez número 17 conocer a un príncipe y a una princesa víctima de una enfermedad terminal con sólo tres años de edad esta chica quería conocer a un príncipe y a una princesa antes de morir número 18 conocer a su nieta sabiendo que iba a morir antes del nacimiento de su nieta esta mujer sólo quería hacer una visita al hospital para poder ver las imágenes de su nieta que aún no nacía número 19 visita al museo el último deseo de esta mujer con una enfermedad terminal era hacer una visita privada a un museo con las obras de rembrandt número 20 última clase este profesor de música decidió dar su última clase en la cama del hospital para transmitirle el máximo de sus experiencias a sus estudiantes número 21 paseo en motocicleta el mejor día de la vida de este hombre paciente con una enfermedad terminal según sus propias palabras ocurrió cuando tuvo su último paseo en motocicleta número 22 honores militares hijo de un marino con sólo 8 años de edad este niño recibió honores militares un día antes de morir número 23 graduación víctima de un cáncer terminal este hombre tenía el sueño de ver a su hija graduándose de la misma universidad donde él estudió por lo tanto la universidad de texas realizó una ceremonia de graduación para la joven en la puerta de su casa para que su padre pudiera asistir al evento número 24 ser batman para realizar el sueño de este niño víctima de la leucemia la ciudad donde vivía se organizó para recrear todo lo más real posible fueron contratados actores como villanos los periódicos publicaron noticias ficticias e incluso un disfraz especial fue creado para que el niño se sintiera como un verdadero batman por un día número 25 volver a casa víctima de una enfermedad terminal todo lo que este hombre quería era dejar el hospital y volver a su casa cuál es la historia que tocó tu corazón coméntanos no olvides suscribirte y comparte el vídeo con tus amigos